El Registrador Nacional, Hernán Penagos, atendió a más de 2.000 indígenas aruacos en temas de identificación en el corregimiento de Sabana Crespo, Jurisdición de Valledupar, y anunció la dotación tecnológica de la nueva sede de la Registraduría, construida con un foque étnico. Hasta las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, llegó la Registraduría Nacional del Estado Civil para atender a más de 2.000 indígenas aruacos en temas de identificación, específicamente de las comunidades Gunarubún y Armaguaque, corregimiento Sabana Crespo en Valledupar, Cesar. De igual manera indicó que la sede de la entidad en la comunidad indígena en el sur del municipio será adecuada por la entidad en cuanto a la tecnología, con el propósito que la comunidad tenga y haga el compromiso de cuidar los equipos. Durante la jornada estuvo presente el delegado departamental del Cesar, Tirso Cabello, al igual que otros funcionarios y autoridades indígenas. Se trata de una muy buena noticia para toda la población aruaca. La construcción de esta sede, que lo hicieron con sus propias manos, con sus propios recursos, y nosotros vamos a adecuar una registraduría, vamos a tener un puesto de atención diario en este lugar, que va a beneficiar a más de 15.000 habitantes. Luego se hace muy necesario poder prestar ese servicio. Obviamente tenemos que hacer unos ajustes muy importantes desde lo tecnológico, traer conectividad porque la idea es tener internet satelital que preste el servicio y que pueda registrar a cada uno de estos habitantes que lo requieran, y obviamente hacer todo el ejercicio necesario para que la sede tenga todos los elementos, como cualquier otra sede del país. Así que es una gran noticia la que hoy queremos anunciar. Nos anima mucho poder construir, poder adecuar, poder tener una nueva registraduría en el país, que sin duda le va a servir mucho a toda esta población indígena. Esta iniciativa se enmarca dentro de las jornadas de atención a personas con condición de vulnerabilidad, con las que la entidad busca garantizar el derecho a la identidad de los colombianos. Asimismo, se busca que las poblaciones étnicas puedan acceder a servicios de salud, justicia y educación al aparecer registrados en la Registraduría Nacional. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.